Bueno, hoy Alaska, que viene en su alasquez natural, o sea, extraordinaria, Carmen Jara, que es en su carmenjarece congénita, es decir, admirable y tal, y viene, y viene anunciando ya, pues el verano, la primavera, verano, Beatriz Cortázar, con un modelo que, como dicen ahora todos los cursis, es de infarto, de los que se incendió las redes sociales. Y más cursis todavía, de colección crucero. Ah, colección crucero. Colección Navi, ¿no? Vamos a ver. Pero aquí lo fundamental es que hay que tener figura para esto. Claro, el atuendo, el modelo de que dispone hoy Beatriz, pues es tremendo, tremendo. Pero hay que tener cosas, hay que tener lo que hay que tener. Y sobre todo no te puede sobrar lo que afalete. O sea, tienes que tener un modelo. Una cintura, tienes que tener, y si sobra, pues hay que reducir. Buenos días, efectivamente. Red un model, Isabel. Red un model, que queremos adelgazar, pues tenemos que ponernos en marcha ya. Pero vamos a notarlo. Pero ya es ya. Que hoy ya hay 40 grados, ya todo el levante es una ola de calor. Ya no somos hitos. O sea, hay que red un model, ya. Efectivamente, ya tenemos que lucir el deltoides, la tibia y el peronés, si hace falta. Con red un model, es un tratamiento intensivo que viene en esta caja. Pero es que además, si ahora mismo llamamos a un número del que les voy a dar cuenta en un segundo, les van a regalar un red un model de viaje, totalmente gratis. Vamos a ver, atención a esto, porque ahora gratis no da nada. Después de oír al de Ciudadanos, ya ven ustedes que el futuro es muy oscuro, trabajando en el carro. Esto es gratis. O sea, aprovechen, llamen y llévense lo que es gratis. Pues es el 902-301-902. 902-301-902. Efectivamente. Un pack de red un model para viajar. El de viaje, que nos va a venir fenomenal. Y luego, aparte, lo que tenemos que hacer es empezar ya a entonarnos con este, porque vamos a conseguir reducir, reafirmar. Y encima es anticelulítico. Y dice, ¿dónde? Pues donde ustedes son. La gran batería. O sea, ¿dónde va a ser? Pues donde tiene que ser. Claro. Repetimos, 902-301-902. 902-301-902. Y nos quitamos de encima esas grasas que tanto nos molestan. Bueno, este no es el problema de la reina. La reina ayer se apareció a la Guardia Civil. Bien. Bien. Con el tiempo, es posible que incluso la Guardia Civil se le aparezca a la reina. Pero, ya salta la polémica siempre, ¿por qué no llevaba la mantilla? Hay mucha controversia. Y hay mucha opinión de periodista especializada en seguir a la reina. Bueno, vamos a ver. En los medios hoy. Primero, que habéis visto las imágenes, la reina va de blanco, tal. Por cierto, repitiendo. El traje de la coronación, haciendo un guiño, han interpretado, y yo también, la verdad, como que es una forma, aunque no me ponga mantilla y no me ponga traje negro, soy la reina y uso el traje más solemne que tengo para venir a veros. Sí, exactamente. Esa es un poco la interpretación. Bueno, a ver, tu interpretación, Carmen. Hombre, yo como andaluza que soy, la mantilla para mí, bueno, la mantilla es española. Sí, hombre. Y yo cuando fue aquella vez la entonces princesa, iba muy guapa cuando fue aquella vez que fue de mantilla. No, pero si en el Vaticano, dices, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor no hay. No, había, las tradiciones, no sé, es que no hay una norma. Quiere decir que si hubiera una norma, aparte de que los reyes son los que fabrican el protocolo. Claro, claro. Fabrican el protocolo, o sea. Y fue la reina Sofía la que decidió que ella y sus hijas, las infantas, iban a llevar este atuendo de traje largo negro y mantilla. Pero la reina Sofía, como era griega, tenía que decidir. Leticia, como es de Asturias, no tiene que hacer que es española, porque es española. Pero la reina Victor Eugenia, por lo visto, y la infante Isabel, que también era extranjera. Vestidas de tonos claros, como ha hecho la reina de España ahora mismo, Leticia. La cuestión no es, a ver, la reina estaba guapísima, el vestido de coronación, pues es el, efectivamente, es el más solemne que tiene, que también nos pareció lo suficiente para el acto de proclamación, pero bueno, en su guardarropa es el más solemne, vale. El problema no es ese, porque ella está guapa, con mantillas y mantillas, con pelo corto, pelo largo, lo que se ponga. Además estaba guapísima, se puso un recogido, se quitó el bob y se puso, que tiene que estar gastando en horquillas, porque claro, con el bob, ahora todos son horquillas, porque para dominar el pelo corto, y cortinillas para el pelo largo, pero para dominar el pelo corto ahora tienes que gastarte muchísimo en horquillas, para que no se te escape ningún mechón. Pero dicho lo cual, la cuestión ahora es, desaparece ya la mantilla y la peina, como decía aquella, que pocas vamos quedando. Eso ya verá, de las de peina y mantilla, que pocas vamos quedando. Siempre que dará alguna. No, pero con esto me refiero, hombre, en Sevilla, por ejemplo, siempre hay hasta una fiesta de la exaltación de la martilla y todo, pero con esto me quiero decir, si en un acto así la reina opta por no ponérsela, ya no tiene ningún otro acto en el que se la tenga que poner. Sí, hombre, sí, pues anda que no hay actos en España. No, pero sí, pero este era un acto tradicional, la imagen ya como princesa de Asturias de Leticia, yo la he visto con mantilla de negro en este mismo acto, que fue su primer acto, su primer discurso como princesa de Asturias fue, en este mismo acto, vestido de negro, vestido negro y mantilla. En Logroño. En Logroño. Entonces, ahora la pregunta es, Leticia ya nunca va a poner una mantilla. Primero, el día que casa a sus hijas, como son hijas, no va de madrina. La mantilla... Bueno, largo me lo fijáis, o sea... Bueno, pero yo ya estoy pensando aquí, daño, o sea, a los toros como no va, pues tampoco se pone mantilla, porque más la mantilla se la pone en la maestranza, solamente unas señoras y unas jovencitas de estas casaderas, que van todas con la mantilla blanca, y todas solían rodear a Cayetana Alba cuando iba. Sí, falta que pongan aquí el teléfono. Y luego, actos hay, por supuesto que actos hay, pero este era el acto en el que la reina se ponía mantilla, y no se lo ha puesto, por lo tanto, yo creo que la mantilla la peina, como decía Doña Conce, que pocas vamos quedando. Pero si es que no tiene pelo, para mantilla. Esa es otra cuestión. Que no, don Federico, que el pelo no es... Ya, 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 lo explicaste el otro día. Que el largo que le han dejado de pelo, le pueden subir, mira que bien iba con su moño aquí detrás, que iba guapísima, pero que no pasa nada, que teniendo un largo especial, como lo lleva ella, le da para... los peluqueros para eso son maravillas. Le da para subírselo y ponerle aquí el postizo, si no pasa nada. ¿Y vos qué pensáis, Alaska? Pues que a lo mejor, como dice Beatriz, si este era el acto en el que la reina Sofía usaba la mantilla, a lo mejor ella decide usarla en otro acto. Claro. Que no necesariamente tenga que aparcarla, sino que a lo mejor cambia el curso y dice, pues en este no, pero en este otro no. Yo creo que en este asunto, mira que no todos soy más picajoso, pero en este yo creo que estaba tan guapa. Iba guapísima, es más guapa. Pero de las veces que mejor la he visto en las últimas apariciones públicas, la vez con diferencia que mejor la he visto. Sí, sí, sí. Al final, ¿qué quiere la Guardia Civil? Que esté la reina y que la reina esté guapa. Y estaba fabulosa. O sea, yo creo que en el último año no ha parecido tan guapa. Porque está mucho más guapa con el pelo así que con el Bob. Yo lo siento mucho por el Bob. No, 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 si es que está mucho mejor así. Y el traje, aunque era, pero claro, era de día. Entonces, aunque no era la fastuosa y de la coronación, era más adecuado para ese acto. Efectivamente. Para ese acto era adecuadísimo. Era de máximo manontropo. Es decir, era de lujo, era como si llamamos de gala, de día. Era gala, de día. Y de día. Con la Guardia Civil, pues claro, no puedes ir con traje largo. Que eso tenía una manía, Sofía, que se ponía el traje largo a menudo y no siempre, para que semejante caballón, pues claro, había que vestirlo. Y cuando vestía a las infantas también, pues claro, es que el traje largo, hay a quien le pega y hay quien no le pega. Y esta que está flaquísima y que tiene un tipín, pero que es muy guapa, pues ese traje es que le venía al pelo. O sea, es que estaba muy bien elegido. Yo pensaba que era uno de los que a lo mejor se ponía la semana que viene, el miércoles, cuando tome la primera comunión, su hija de honor. Porque claro, también un vestido de día, blanco, pues es muy de comunión. Pero no crees que ahí ella va a separar. Esto es uniforme de trabajo. Y lo otro, se supone que es la de la familia. No creo que se nos ponga la mantilla, la comunión. La comunión en la mantilla, la comunión no se nos ponga. Bueno, otra cosa. Atención, dentro de muy pocos días, van tres días a Francia. Van a devolver oficialmente la visita que se tuvo que cancelar. Y van a plantearse una situación muy curiosa. Y es que, debo decir, me consta, que no saben ellos qué va a pasar. Porque es que Julie Gallet se ha trasladado al Eliseo y se ha llevado los muebles. Y la oficina. Pero no tiene un estatus. Entonces, es una visita oficial, oficialísima. Las relaciones con Francia han sido buenas, buenísimas. Con Sirac no eran malas, con Sarcos y extraordinarias. Y ahora, bueno, con Manolo Valls, pues es de casa. O sea, perfecta. Las relaciones con Francia son buenísimas. Y, por lo tanto, es una visita que va a ser muy cordial. Y a los reyes los van a tratar. Bueno, además, a diferencia de Juan Carlos, que es piedra de escándalo en la prensa francesa. Rosa y azul tirando amarilla. Y, sobre todo, la gran revista Closer. Siempre han puesto verde a Juan Carlos, a los príncipes, desde Poin de Ville, que son los monárquicos de tiempos de Juana de Arco, hasta ahora. Entonces, príncipes y ahora reyes, siempre los han cuidado muchísimo. En parte, por contraste con Campechano. En parte, bueno, pues porque les gusta, porque son guapos, y por jóvenes. ¿Pero cuál era el estatus de Valéry? El problema... ¿El mismo que el de Juli? Sí, pero... O sea, ahí la gran cuestión es qué hacen si... O sea, Juli no tiene un estatus. Podría ser... Antes era maîtresse en titre, que era un título. O sea, título de amante oficial. Pero claro, si ya vive allí, vive allí. Y como van a estar allí, y van a estar relajados y tomando un café, porque son tres días de visita, es decir, no es una visita con tres actos oficiales, y van a estar, y van a estar arrellanados, y verán una película, lo que sea, tal. Irán a la ópera o a la Comedía. Una película de Juli. O a Juan Seso, etcétera. Pero vamos a ver, tú estás... O sea, tú imagínate. Tú eres Juli. O sea, no pienses en Leticia ni en Felipe. Tú eres Juli. Hombre, yo bajo... O sea, eso vamos sin dudar. Si no eres mal educado. Entonces, no. Pero, ¿cómo bajas? Porque claro, el protocolo exige un protocolo. Pues la única manera es saltarse el protocolo. Que de pronto, abres la puerta de... ¡Oh! ¡Anda, Juli! ¡Me puse tisí! ¡Me puse tisí! ¡Aló! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pardon! François le dice... No, es que es... Es que no tiene infinitamente más. O sea, las ceremonias... Todas las ceremonias de... Bueno, pero por los clavos de Cristo. O sea, nunca se han recuperado de cortar la cabeza al rey. O sea, Napoleón. O sea, le cortan la cabeza para tener un emperador. Pero nadie más pomposo de los franceses. O sea, es que les encanta. Más que los ingleses. Sí, pero yo me refiero en cuanto a las cuestiones de la señora de la casa. Valería. Yo pienso que Valería hasta va a estar en la parte oficial. Vamos a ver. No, pero no creo. Porque este sería el momento ideal para el... Claro. ...su situación con parte de Juli. Cuando aparezca Juli con Leticia, ya es la señora oficial. Pero hay muchas maneras de aparecer. Leticia todo el protagonista. Mi impresión es presentarse a tomar café. O sea, privado. Privado. Privado, que nada es privado, pero es privado. Pero las escenas esas de gala que hacen con tiaras y cosas, ¿no va a estar? Eso ya veremos. Pero el momento clave, porque además esto se sabe igual en la prensa y tiene mucho más morbo. Las fotos oficiales, que ya no sabes de qué año son. Sí. Y los trajes se repiten, que es un aburrimiento total. El embajador del Gabón, el mequijaca, el jacaquito de Japón y todas estas cosas. Esa es un aburrimiento. Lo interesante son de parejas. Un paseo. Claro. Y aparte viene una pareja joven, guapa, tal y cual. ¿Qué quiere Juli? Y Juli quiere estar con los reyes de España. O sea, si yo fuera Juli... Ya vive allí. Ya vive allí. Es que van a su casa. Es que está en su domicilio. Entonces, ¿no va a bajar a tomar café y a enseñarle el jardín y al perrito? Yo apuesto que Juli va a aparecer, o si no es en el comité de bienvenida, en la cena de gala, de las tiadas y de las joyas. El gran problema es que en el protocolo eso no se contempla. Y tenemos que ver el asalto al pasillo o el asalto al café. ¿Y cómo se contemplaba a Valery? Valery no tenía... Porque tampoco tiene estatus. Pero tenía un estatus extraño, no. Porque ella se negó a tener ese estatus. Era el estatus, era de esfinge. ¿Pero viajaba a la Casa Blanca? A veces, a veces. Ah, no, a la Casa Blanca no. Justo cuando saltó el escándalo. No, pero ella hacía, acompañaba al presidente en los viajes, pero no en los actos. Ok. Creo recordar. Bueno, pero un viaje por el jardín lo podemos considerar como viaje mañana y lo colamos. Que nos queremos casar. Si es actriz, puede hacer un montón de papeles. Que nos queremos casar, que es que nos queremos casar, si nos hemos mudado con nuestros muebles, que sean dos, al delíseo, como si aquello fuera un desmán. Que llevara ahí a los de María Antonieta ahí. Pues fíjate, o sea, los lleva a sus propios muebles. Que le lleven revidocs para que Juli... Y, bueno, sobre todo... Hola, hola no tiene remedio, pero Juli tal que... Remedios, remedio. Bueno, recuérdese la competición de Derrière entre Carla y Leticia. Claro que entonces Leticia tenía dos kilicos más y podía competir, ¿eh? Pero nos gusta Juli, a mí nada. Mira, ¿tú has visto la película Quedoxet? No, pero... Tienes que verla, tienes que verla, porque a mí cambió mi opinión de Juli. Ok. Empecé a entender a François. Bueno, François me parece un sujeto repugnante, pero Juli hace un papel de arpía en la película tan bueno... Seguro que Leticia la ha visto. ...y está tan atractiva. Porque es cine alternativo. Es esas francesas, dice, yo no sé qué tiene... Es que es francesa, o sea, hay algo en ellas que... Con los cinefila que es Leticia, efectivamente, seguramente... Totalmente, se ha visto la película... Y la maestra le contará a ella los planos, las estrellas... Ella le dirá, no estabas tan bien en él, a mí me gusta este man, ahí no te iluminaron bien, ¿eh? Porque además de iluminación, Leticia se ve una barbaridad. Seguro. Dice, pues no... Y qué bien leyó, don Federico. Bueno, qué maravilla, a mí es que la reina Leticia me encanta, de verdad. Bueno, ¿tomamos Revidox? Revidox, Revidox, para Juli y para François. Para los dos, que seguramente se gastarán dinerales en cremas anti... François es inútil porque hay cosas que no tiene reme, pero es igual. Oye, que tres mujeres lleva las oficiales, ¿eh? Bueno, entonces tendrá ahí una colección de tarros de cremas. Oye, según el royal, bellezón, a la que ha vuelto a hacer ministro, Valery Rottweiler, Tretweiler, pero remada Rottweiler, la primera dama era esta, y luego Juli Gallet, que hay que verla actuar en el cine, ¿eh? De mosquita muerta, nada. Mujerón temible. Pues eso, seguramente se gastará muchísimo dinero en cremas anti-aging. Además, está en una edad que necesita, la necesita. Pero, ¿y qué pasa con el resto de las células? Porque las cremas solo llegan a la piel, pero luego el interior, nuestros órganos, nuestros tejidos, siguen envejeciendo. Pues por eso tenemos que tomar Revidox, porque aúna esas dos acciones. Entonces, antienvejecimiento de las células y también lo vamos a notar en la piel. En la piel. Con una cápsula al día por la mañana de Revidox, pues conseguimos ese efecto. Contrarrestamos el efecto de los radicales libres, porque es un antioxidante muy potente, y esto además se va a notar, pues en nuestra piel, con menos arrugas, menos manchas, además el estado de ánimo. Claro, estupendo, una cápsula al día de Revidox por las mañanas. Muy bien, Marta. Hacemos una pausa y te voy a avanzar, ¿cómo van a celebrar hoy su aniversario de bodas el emérito y señora? Bueno, ya lo sé cómo lo van a celebrar, no lo van a celebrar, no lo van a celebrar, sí, se acordará, en mala hora, se acordaría, en mala hora. No, a mí lo que quiero es que me preguntéis por qué han evacuado, parece que han evacuado a Chabelita de la isla, por un proceso, no, no, que la han tenido que evacuar. Evacuar es la palabra además que viene muy al pelo. Pero la semana pasada también otro concursante fue fuera por una lesión y se ha reincorporado. Y no siempre estas cosas son definitivas. Pero esto es por lo poquito. No, esto te llevan un par de días. El agua, sí, o... Esto, el forte este que te daban, no sé qué forte, y luego vuelve. Es vaga la niña. Sí, así, trabajadora que se diga no es. Sí, quitando. Porque está acostumbrada, no hace nada. No hace nada. A mí el problema es que me aburre mucho. No hace nada. El tono de voz, el que no hace nada. Es que no colabora, no... Y encima... Al final la ha hecho Vidal, ya lo verás. ¿No tiene nada dulce? Al final la ha hecho Vidal. Pues no tiene nada dulce. Es que sin servicio no somos nada. Sin servicio, eso. Bueno, vamos a ver. Ustedes se estarán preguntando. Y esta preciosa cafetera, que es que parece un homenaje al Elvis Presley. O sea, que es que es este tono maravilloso. Bueno, esta cafetera, esto es la repera limonera. Que no patatera, como dice ese memo. No, la repera. O sea, esta es la Delta Q o Delta Q. Si quieren ustedes, como su sitio. Bueno, la Delta Q es esta cafetera, que es un diseño maravilloso. Que va con cápsulas, pues es una cosa ultramoderna. Un diseño bonito, de esto que puedes tener en cualquier lado. Y solo para adorno ya. A mí me gustan estos tonos. Años 50 de diseño y tal. Parece que de un momento a otro vas a por un... Y va a sonar, no sé... Un grupo de cuatro chiquitas negras que están empezando y se llaman Marvlet. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y qué cosas hace? Bueno, por la cafetera esta. Y 150 cápsulas de estas. De 10 clases distintas. 7 clases de café. Más esta, que es la tisana. Esto es lo que tomamos en esa. Sí. Que es el rooibos. Que es una tisana sin teína. Es una infusión buenísima, porque la cafetera es extraordinaria. Sin teína, pero que es antioxidante. O sea, la base del rooibos es que es antioxidante. O sea, que no te oxidas. Eso es la eterna juventud. Esto es ideal. Es el rooibos. Más luego tienen el té normal, una infusión de menta, que esa la he probado y es muy buena, y las distintas clases de café. O sea, son tres infusiones, el rooibos. Hay siete clases. El rooibos le llaman también red expreso, pero es el rooibos. El rooibos del sal de toda la vida. Y seis clases de café que van desde el café doble, que es el ristreto, ristreto, la coladita, que dicen los cubanos. Es decir, que te tomas nada esto y haces... A ver, montoro. O sea, ese es el momento fundamental, ¿no? Pero luego hay distintas clases. El café largo, o sea, con mucho tal. Café arábica, café de distintas clases de café. Todo en sus cápsulas. 150 cápsulas. Por ejemplo, este es el descafinado, que es otro de los cafés también. Para por la descafinada. En paquetes, así, de 10. Bueno, los tienen en las 10 clases. 150 cápsulas. Que esto tienen para todo el año. Si toman uno o dos cafés al año, si toman dos, medio añito, ya está. Más la cafetera, 69 euros. Con 99 euros. Busque, compare, y si encuentre algo no mejor, remotamente parecido, cómprelo. Y te lo traen a casa, que a mí es lo que me interesa. Exacto. Y además, solo se encuentra en la tienda de Libertad Digital. Porque no va a decir una... Yo también tengo Nespresa. Esta no es Nespresa bonita. Como tenemos nosotros tarjeta. Esto es la Delta Q. O sea, y en la tienda, que además a nosotros tenemos descuento. Tenemos descuento, claro. La tienda de Libertad Digital. Bueno. De Libertad Digital. ¿Cuál es el número de la tienda de Libertad Digital? Bueno, pues el número de la tienda de Libertad Digital es el número de la tienda de Libertad Digital. Que yo ahora no me acuerdo. 902 071 700. Eso es, eso es, eso es. Es que estaba viendo la dirección, la tienda de Libertad Digital.com, ya para que vean todos los detalles de la máquina, pues me convence. Hay otro, está también en un color rojo. También me gusta. Muy bonito, un rojo oscuro. Ay, yo soy muy rojo. A mí me gusta más esta porque, no sé, a mí me parece que esto es más de, como las que eran las primeras cafeteras italianas que tenían siempre este color. Y además de Mat Men, son las que aparecen en Mat Men. Exactamente, exactamente, este es el café que tomaría John Hamm. Claro. O sea, es más, él tomaría doble café, el café doble, que es el ristreto, porque es John Hamm. O sea, bueno. ¿Sabes usted qué, don Federico, que es que la han hecho muy estrechita, muy bonita. Cabe en la cocina perfectamente, en la mía ya se ha instalado. ¿Cuánto pensamos? Ha expulsado tres bandejas y se ha colocado allí y ya no se va a mover. 902 071 700. 902 071 700. O sea, 902 es el 902 de toda la vida. 071, pues es como el 091, pero 071. Y 700, pues 700, o sea, ¿dónde está la dificultad? 902 071 700. ¿Qué quieren ver detalles? Insisto, la tienda libertaddigital.com. Hay otra opción más sencilla. Solamente se puede comprar ahí. Estad libertaddigital.com, vas hasta el final de la página y ahí tenemos un acceso directo a la tienda. O sea, que... Ahí entras en la tienda y de paso ves cosas, las básculas y todo esto. Pero esto es, de todas las cosas que hemos vendido, es la más bonita y además es la más práctica. Y sobre todo es que es un precio tirado. Ya está bien, ya está bien de la dictadura de Nespresso. Abajo, la dictadura de Montauri, la dictadura de Nespresso. Es que no hay que irse ni a la República Dominicana ni a Honduras a comer el café. Se van, Campechano, Campechano González, o sea, Tigrecán, segundo de Mongolia, a la República Dominicana. O sea, que habrá una corte de unas 600 mulatas esperando así. Sí, pero ¿tendrán el Delta Q? No, 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 no. No, efectivamente. No, no, porque eso es gente ya echada a perder. Esto es para gente buena, para buena gente. Pues hoy coincidiendo con el 53 aniversario del matrimonio de los eméritos, que no se conmemora ni nada por el estilo, porque no lo van a celebrar. Se lamenta, se lamenta, sí. Ya ni siquiera en el 50 aniversario hicieron algo especial con las bodas de oro. Pero hemos sabido por la prensa de la República Dominicana que Juan Carlos está en el decimotercer encuentro empresarial Padres e Hijos, que es una iniciativa para... Me encanta, me vuelve loca. O sea, que padres de Slim, bueno, que es un viudo que tiene muchos hijos... Slim es el con el que trabaja Felipe González, es el segundo o tercer hombre más rico del mundo. Se hizo rico quedándose con todas las propiedades del Estado de México que revendió el PRI. Por ejemplo, los teléfonos. O sea, total son cien mexicanos que no paran de hablar. Claro, si tú tienes los teléfonos... Oye, hasta el más tonto hace dinero con eso. O sea, más te dan las televisiones y otras cosas. Y que creo que tonto no es. Y luego tienes a Felipe González y otros presidentes de Abrepuertas. Pero haciendo de papás los tres me puedo, ¿no? Es que esa foto de los tres que son... Y el rey, y el mérito. Y el mérito, que vamos, que yo creo que todavía no saben los nombres bien de los nietos. No, no, pero ya verás cómo se aprende el de... Él preguntaba mucho, no, pero es verdad que él preguntaba mucho, que eso yo lo he leído, se lo he leído una vez a Corina. Él llamaba casi todos los días a Corina para preguntarle por su hijo. Por su hijo. Cosa que yo dije, pero si es que por los suyos jamás lo ha hecho. No, le interesaban los hijos de Corina, claro, natural. Bueno. Pues eso, la República Dominicana allí al foro. Y además en algo, en una actividad que no está en la agenda oficial de la Casa Real, porque no aparece por ninguna... Pero si no tiene agenda ni tiene nada. La Reina Sofía sí tiene agenda. Tiene una agenda oficial todavía. Cuando tiene un acto oficial. Claro, esto no sabemos lo que es. La Reina, si va una cosa benéfica, solidaria, cultural, pues aparece de la agenda. Pero esto no es un acto oficial. Un acto empresarial de un emérito, eso no es un acto oficial. Pero en la República Dominicana, con esos dos ancianos y el... Un viaje de placer. De placeres. Es un viaje de placeres. De placeres, sí, sí. No es para hacer niños. A lo mejor es un viaje para hacer hijos. No, desde que Papuchi se reprodujo, no hemos alcanzado. Viene verdad que está el ejemplo clásico de Andrés Segovia. Oye, y Anthony Queen. Oye, que con 90 años, ahí va eso. Anthony Queen dejó niñitos ahí. Claro, pero Anthony Queen, Anthony Queen, o sea... La torre al griego. Pues le vamos a mandar una caja de nubela y sulea a todos, ¿verdad? Ya que están ahí en la República Dominicana. Mira, Felipe, eso va bien. Slim, no. Y campechano, pues bueno. Ah, Slim tiene buen pelo, ¿eh? Slim a una... Sí, tiene pelo. Yo estuve este verano en Marbella con Slim. Se lo habrá puesto, porque te aseguro que hace años... A ver, buen pelo no tiene mata, no tiene cola de león, pero tiene... No es el puma. No es el puma, pero tiene, ¿eh? Eso es un implante. Porque hace 10 años o cosas así, cuando entra Felipe a trabajar con él, entonces ya el despejo natural de su mente ya alcanzaba la mitad del cráneo. Yo le doy a eso. Ahora, oye, es que cuando eres rico, es que te crece el pelo, te crece el jardín, el césped brilla... Ahora, de todas formas, todos los chicos están haciendo ahí una plaga de... Porque ha mejorado muchísimo lo del injerto capital. Total, total. No sé si te les hagas que lo has atraído. Y tengo una cantidad de amigos que se les hagan... No, no, claro, claro. Tú tienes un médico capital, que además te hacen un sistema de tejido. Sí, sí, sí. Es increíble lo que te hagas. Ahora, el poder del pelo, que el pelo esté sano, que dice, esto es pelo o es crin. Me dijo el otro día uno creyendo que me ofendía. Bueno, pues ya quisieras tú tener esta crin. Oye, vamos a ver, Nuguela en su ley. Sí, el champú que incorpora el auténtico extracto de cebolla roja rico en quercitina, que reduce la inflamación del cuero cabelludo y además estimula la circulación. Además, han añadido azufre, que es un antiséptico natural que elimina los residuos, los hongos, las bacterias y el agua de grasa que atacan al pelo. Se puede usar todos los días y podemos comprarlo en una farmacia, en la parafarmacia y también en el herbolario. Pregunten por Nuguela y su ley, el champú de extracto de cebolla que no huele a cebolla. Bueno, Fran de la Jungla pide ayuda al rey y nosotros también, para que ayude a su mujer. Sí, Free Yuji. Ayer estuve escuchando el increíble testimonio. Porque es que la historia de Yuji es la historia de tantos abusos como se cometen allí. Porque es que es terrible. Sí. Y además que es la policía que para tapar la corrupción de la policía se lo carga. Eso, por desgracia, no es una novela de Fran de la Jungla. Es que es verdad. Y no es la primera vez que se produce. Y la única manera es al final una negociación, pues eso, está en Tailandia, ¿no? Pues a través de la sombra de Siriquit o del anciano Buniboy. Él dijo y además lo dijo perfectamente claro, describió todo. Bueno, yo la verdad es que el testimonio es atroz y dijo, la única persona que puede hoy por hoy interceder es el rey. Me dijo, ¿me da igual que sea el rey actual o el rey de México? No, no, el rey. Pero uno de los dos reyes, una llamada de teléfono, puede cambiar. Mira, yo estuve en Tailandia, en el viaje de los reyes a Tailandia, cuando estaban, que sacaron del armario Siriquit, que la habían tenido dos años encerrada porque se había liado con un tío. Y entonces, pues matarlo, matarla, encerrada, la emparedamos, la emparedaron ahí y tal, en una cosa, y la sacaron para la cena con los reyes. Y entonces la cena fue una cena nocturna y tal, había luciérnagas y tal, pero resulta que en Tailandia estaba el viejo rey Buniboy. Siriquit es como es Abel Prysler, es decir, está conservada, tú no sabes de qué siglo es, pero dice, pero hoy interesante está todo y tal. No se movió todo el rato, o sea, la sacaron, pero no quería participar porque estaba encarcelada en palacio. Y el problema es que aquello, las ranas son sagradas y no se pueden matar. Y entonces el palacio está lleno de ranas. Y entonces las ranas iban por aquí y por allá y tal y cual. Y claro, Campechano, que estaba entonces en la apogeo de su gloria y tal, pues de pronto las ranas, como tontas, ¿verdad?, pues iban a la mesa de los reyes. Iban plim, plim, saltaban las ranitas y tal. Y nosotros, pues nos reíamos, decíamos, ve a ver si le salta la rana a Carmen Rígal. Pero llegaba el rey y por alguna, llevaba unos zapatos muy brillantes. Le gustaba volando, que yo creo que todavía no ha dejado de volar por encima de aquello. No una patada, la encestó en la copa de un árbol. Mira, pero de verdad, lo hizo tan bien. O sea, hubo un silencio sepulcral, porque eso es como blasfemar en la catedral de Santiago de Compostela. O sea, pero hombre, por Dios. Pero es que no pudo reprimirlo. Salió el catedral de Zaragoza y se le pone la rana ahí, la rana ahí enredando. Ahí va de boom, boom. Pero oye, por encima del árbol. La rana todavía está volando. Ha sido por destapar una red de tráfico de animales allí. Y por lo que se está mirando de Frank y de su esposa y de sus hijos, que son españoles. Bueno, y ahí el príncipe Walkie Talkie primero le llamé. Y yo casi me pongo una demanda a la embajada de Tailandia, porque quiso ser el jefe de seguridad de Juan Carlos. Y entonces iba de jefe de seguridad, un vestido de corte inglés de hace unos años, y con el Walkie Talkie. Y entonces, claro, estaban los fotógrafos de Lola y tal, los clásicos, que son fieras. O sea, es que están allí y tal. Y entonces, él, boom, boom, apartado, es el príncipe heredero de una monarquía despótica, de un régimen terrible. Bueno, y entonces, claro, lo ven, no sé quién fue, a ver, boom, quita, coño, dijo, porque fue así. Yo me quedé así, digo, yo, 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 que quería fusilarlos. No, no, que quería fusilarlos allí mismo. Que si no llega el rey, los fusilan, ¿eh? O sea, fue una situación de una violencia. Es que hizo así, y con la fuerza brutal. Estaba, qué campillo, pobrecito. O sea, estaba allí. Pero fue uno, no sé, fue el gran fotógrafo de Lola, el de toda la vida. Chávez, Chávez. Chávez, Chávez. Tiene una mano, pequeñito, pero tiene una mano fuerte. Hizo así, y Walkie Talkie casi se cae por un barranco, claro. Ahí mismo, en el barranco, quería fusilar a los fotógrafos. Tuvo que intervenir el rey rápidamente, porque si no, ahí lo piolan. O sea, quiero decir que allí el poder del rey es total. Y la única manera de conectar con ellos es verdad. A través de la palabra de otro rey. Es otro rey. Y no hay más, y no hay más. Arreaga Sociedad. Arreaga Sociedad. Hubiera puesto sus manos y a lo mejor le hubieran ayudado. Bueno, una preferente, digamos, 2.200 sentencias, camino de las 300 ya ganadas. Pues en arreagasociedad.com pidan cita gratis y sin compromiso o llamando al 900-101-775. Repito, 900-101-775. Bueno, ¿cómo se llama? Dice Carlos Pérez Jiménez y a nuestro Charles que Eugenia Martínez de Lujo ha recuperado la sonrisa. En ese momento hay que preguntar, ¿y cómo se llama? Se llama Vicente. Se llama Vicente. No me consta, me consta que es pandilla. Pandi. Pero pandi Ibiza. No. Pandi Madrid. Pandi Colegio. Pandi Colegio. Eran compañeros de colegio. Vicente Dalmau es el presidente, bueno, el papietario de las bodegas Murrieta. Adorable. Conde de Croixell. Yo estuve con él en el tenis que me invitó ahora en el máster. Que son las fotos que ha salido. Que son las fotos que él tenía en palco. Y él fue compañero de colegio de Eugenia. Uy, eso que tiene que ver. No, pero, a ver, aquí sí que os puedo asegurar que no. Que nada de nada, que se ríen, que se lo pasan fenomenal. Y que estaba encantada de ir al palco de Vicente. Pero si buscamos ese motivo, no. Esa es una sonrisa sana, divertida, de te acuerdas de jajajaja. O sea, no hay. Qué mal le ha ido. Oye, te digo una cosa. Sería, vamos, sería una pareja bombazo. Porque Vicente es estupendo. Un chico de mi colegio, que estaba con el colegio. La pandi, el pandi. Es que son de pandilla ahora. Es que se llaman así. No puedo, no puedo. Pero Carmen, que ellos hablan así. Es que yo a las pamplinas no las puedo soportar. Es que derico. Las pamplinas conmigo no van. Carmen. Arpampa y al vino vino. La pandi, qué pandi. Pero vamos, Vicente, soltero de oro de este país, yo creo que incluso por encima, hasta de Huesca, porque Huesca haría peinacanas. Sí. Y este se las tiñe, ¿no? Este no, no, este no, todavía, todavía no se va. ¿Cuarenta y? No, como de Eugenia, cuarenta y muchos. Pues, o se las tiñe o es de Teruel. Podemos darle el champú este de... Nubel Anzulé. Porque tiene un pelazo. Pues Nubel Anzulé. Lo tendrás que entre sacar, porque el pelo cuando hay mucho... Un pelazo, vamos. Como dice un amigo mío, donde hay pelo y alegría. Bueno, en el Corte Inglés, ¿qué es lo que tenemos? A ver. En el Corte Inglés tenemos un televisor Samsung de cuarenta y ocho pulgadas. Televisor inteligentísimo. Sí. Tiene Smart TV y se puede ver libertad digital toda nuestra programación. Sí, sí, en la Samsung, sí. ¿Cuál es la Samsung? Samsung, Samsung. En esa marca ya lo llevan. Es como Samsung, Samsung, Samsung. Samsung, 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 total. Buenísimo. Mira, resolución... Voy a ponerle para pagarla por meses. Pues en veinticuatro meses, Carmen, lo puedes pagar. Veinticuatro meses, eh. No te das cuenta, es que no te da cuenta. Nada, no te das cuenta. Mira, 899 euros es el precio y un 15% de descuento, ya digo, en esos televisores Samsung. Frigorífico con vinofros de Bosch, gran ahorro energético, 679 es su precio y un 20% de regalo. También en frigoríficos y en planchas y centros de planchado, un 20%. Que tenemos unas planchas que planchan solas casi. Qué maravilla. Bueno, son las 11 en punto. Por fin vamos a empezar a recuperar nuestro horario comercial normal. Bueno, me parece que no. Bueno, pero lo vamos a... En cualquier caso, lo seguiremos a intentar. Bueno. Viene después de las noticias Teresa de la Cierva con Julio Millán, que es el mayor experto en liposucción. Eso que ahora se llama escultura, ¿verdad? Esculpir, liposcultura. Y además, en la colocación de prótesis mamarias. Porque ahora ya, en lugar de regalarte una tarta, te regalan una prótesis. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, justo al terminar la secundaria, es la prom y los prom, los bubis, que dicen en México. Bubis. Que me parecen muy bien. Federico, me encanta cómo se da ahora aquí los informativos. ¿Verdad? Maravilloso. Es que estamos que lo tiramos. No, de verdad. ¿El médico viene, entonces? Julio Millán. El doctor Julio Millán. Claro. Y luego, ¿en el sexo de qué vamos a hablar? ¿De sexo? Para allá, pero no. Todo por ti es el tema para los mensajes. Todo por ti es el tema. Todo por ti. ¿Qué es todo? Falta decir todo. Pero es que hablan un día de los Bob Dad, estos que han salido ahora. La nueva moda de la estética masculina. ¿Qué es? ¿Dices? Los gordis. Los gordis. Ah, que son por un poco blandís. Hombres con un poquito de Michelin. Dicen que dan confianza y seguridad a las mujeres que los comparten. Hombre, evidentemente, a más vuelan menos. Y ponen ejemplo la foto de Don Draper. Bueno, y luego vamos a hablar de la receta hoy es de espárragos verdes con ajo blanco de piñones. ¡Qué rico! ¡Qué rico! El galba que antes de comer.